No sé cómo has podido tú entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada y hoy comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso porque a menos de un latido me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Música Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso porque a menos de un latido me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente mi obsesión, eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Gracias.